Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y desde luego agradecerles aquí a la comunidad de Villa Mendoza el cuidado que le han dado porque, pues sí, desde las plantitas, nosotros plantitas pues no pusimos, ellos ya le han estado dando más forma y qué bueno porque, pues se trata de cuidar los espacios aquí, darle las gracias al jefe de tenencia por la buena conservación y el buen manejo que le ha dado a lo que es este parquecito. Sí, sí, desde luego invitar a la gente de nuestro municipio de Puré, pero aquí a los de Villa Mendoza, pues desde luego ya lo tienen bien conocido, pero aquí a las otras comunidades que se vengan a distraer, pues aquí está francamente un lugar tranquilo, muy agradable, muy agradable. El ruido de los pinos aquí de fresco, pues me parece muy bonito y es una obra que también nos la pidieron. NM Noticias, pioneros en la información.